Nuestras calles Ven a diario desfilar todo el monopolio de la fuerza Poder y miedo colgados de la cintura Bienvenidos sean los eternos quemabrujas Debemos agradecer por servir y proteger Nada podemos temer justicia tan como Jario estudió con su revolver Si, embargo no tenemos aún tanta simpatía en Reynosa hace algunos años Tampoco tuvieron mejor trato de batería y de vigores Atrincherado, racho, guaco Está claro, está la policía corrupta Con hierro a la mano se impone Con impunidad no hay condena en que suje Siempre hay cable uniforme ¡Aprestán! Son las fuerzas en el átigo ¡Aprestán! Representan al político ¡Aprestán! No dudarán en ejecutar castigo ¡Aprestán! Mientras Occidente se complaza al frente de su cruzada Nos guían como un charlatán ¡Engañarán al pueblo para que esto siga así! En una sociedad consensuada Lo que da lugar para la rebeldía ¡Se encárgate! ¡Advertir! El demócrata parlanche ¿Quién es con violencia? ¿Qué realizada violencia mantienen a salvo el mercado? ¿Dónde dejarán de alabar lo que el que nada quiere despegaría? Esto está durando demasiado De acabar con su existencia El momento ha llegado Y lo vamos a hacer Una y otra vez Como el estereo de Ice Y lo haría ¡Colpe a golpe! Porque no podría ser De otro modo la canción Contra la represión ¡Colpe a golpe! Porque no podría ser De otro modo la canción Contra la represión 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 ¡Colpe a golpe! 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 por papá Estado para que dejemos a nuestros queridos políticos tranquilitos, no les vaya a rozar el aire. Esa es la que tenemos. Bueno, ya sabéis dónde estáis. Hemos empezado con gente, la calle está llena de pistoleros y con música indignada como todos los días, para no variar. No pensaba yo entrar hoy tan pronto por aquí porque había ido a que me pusieran la luciente en chapa y pintura. Pero bueno, como llovía, pues me he tenido que venir en un taxi y ya he llegado mucho antes a gastar dinerito que no tenemos. Pero en fin, ahí estamos. A partir del lunes tengo por lo menos tres días a la semana las mañanas ocupadas en chapa y pintura. O sea que ya veremos a ver, haré igual los programitas a cualquier otra hora, como después los podéis escuchar. De momento esto es en directo, Talavera no se entera, Pilarita Dinamitera, pasando contigo esta media horita del día viernes. Y con las fiestas y las navidades de los centros comerciales que ya están aquí, para que ponernos todo ahí a mano, para que gastemos, queramos o no. Todo, sobre todo en las casas que hay niños pequeños, de verdad que lo siento por vosotros. Entonces es una alegría tener críos, pero es que da penita, porque claro, se ponen a ver la tele y como hay tanto y de todo, pues ellos piensan con toda la razón del mundo que tienen el mismo derecho que los demás. Y la cosa es que los padres tenemos que hacer, escribir las cartas con el dedo que nos sangra. Bueno, vamos a continuar, ya sabéis, Facebook abierto, Twitter abierto y sobre todo el chat. Aquí estamos. Talavera no se entera, Pilarita Dinamitera. Me gustaría saber dónde está la crisis. 400.000 euros para ampliar la velocidad de Internet de los diputados en el Congreso. ¿Para qué es? Para que vayan buscándose los viajes y todo eso, porque no será por lo que les sirve la Internet para colaborar y estar intercambiando opiniones con el resto de los curritos de a pie. Según ha sabido el Confidencial Digital, la inversión fue aprobada en la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados el pasado 11 de noviembre. Sin embargo, el acuerdo no se dio a conocer hasta el día 30, cuando se abrió el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en hacerse con la licitación. Según lo votado en la Mesa, la Cámara Baja contratará una línea de conexión y servicio de acceso corporativo a Internet. En cuanto al presupuesto, base de la licitación, el Congreso ha establecido un límite de 330.000 euros de importe neto y de 400.000 con importe total de esta operación al aplicarse el 21% de IVA. No obstante, las fuentes consultadas explican que el valor estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas y una eventual modificación del 20%, asciendan a 571.000 euros, sin incluir el IVA. Para hacer frente a este precio, el Congreso separará los pagos de la siguiente manera. Primer pago, 72.600 euros de mayo a diciembre de 2014. Pagos de 108.900 euros anuales en el 15, el 16 y el 17. En el 18 y el 19 debe haber prórrogas de pago también, que serán de otros 108.900 euros. Si existe una eventual variación del precio del 20%, el Congreso tendrá previstos 79.860 euros para abonar ese extra. Internet de alta velocidad para los diputados. Según lo establecido en las prescripciones técnicas redactadas por el Congreso, la nueva línea de conexión a Internet permitirá a los diputados beneficiarse de la alta velocidad en sus ordenadores. En concreto, se establecerá una conexión de 100 megas entre la propia cámara y el centro servidor de la señal. El resto de prescripciones técnicas son las siguientes. El adjudicatario deberá ser el propietario tanto de las fibras de conexión como de las canalizaciones de las mismas. Se establecerá un esquema de conexión similar al que dispone hoy en día el Congreso con el proveedor actual de servicios, compuesto con un doble enlace con dos pares de fibras, cada una por rutas geográficas diferentes, para obtener una mayor fiabilidad en la conexión con Internet. La empresa que consiga la licitación proveerá, además, todos los elementos de interconexión necesarios en las instalaciones del Congreso de los Diputados. En la presentación del servicio está incluido el mantenimiento y gestión de este equipamiento. Cubrirá la reparación de averías y, bueno, las compañías inspeccionarán las instalaciones del Congreso. La nueva línea de conexión a Internet llegará a mediados del primer trimestre del 14, una vez que la Secretaría del Centro de Tecnologías de Información y de Telecomunicaciones adjudique el proyecto a una de las empresas que se presente. Las compañías que aspiren a obtener esta licitación deberán presentar ofertas antes del 17 de enero del 14. Todas ellas podrán conocer previamente las instalaciones del Congreso, con el fin de comprobar el estado de las mismas. En esa visita se facilitará a las empresas licitadoras información sobre las condiciones del contrato. Bueno, pues sí que hay crisis, pero para todos no. Hay algunos que no hay crisis. Si ya tenían conexión a Internet, ¿para qué quieren más conexión a Internet? ¿Para qué quieren meternos en otro dineral que no nos hacía ninguna falta? Porque ellos viven como Dios y no dan ningún ejemplo, ninguno, y quieren seguir apretándonos. ¿De quién es la crisis? ¿Quién vive por encima de sus posibilidades? No tenéis vergüenza, ni la habéis conocido. ¿Por qué? Esto es una información que me ha mandado la compañera Begoña. Y dice así. El secretario general de Sanidad de Cospedal asesora a la empresa a la que dio 36 millones en contratos. José Miguel Benito, notario. Según juristas consultados por la SED, habría vulnerado la ley de incompatibilidades al fichar por la empresa CLECE, solo ocho semanas después de abandonar la Consejería de Sanidad Manchega. Tras dejar su cargo político, el exalto cargo manchego asesoró a CLECE sobre cómo reestructurar las plantillas en los hospitales madrileños, donde esta filial se ha adjudicado la prestación de servicios privatizados. Tras un año y medio en el cargo, el señor Benito cesó como secretario general de Sanidad de Castilla-La Mancha. El pasado 28 de enero, de inmediato, volvió a su bufete de abogados en Madrid, del que es principal accionista y también socio fundador y director. Solo ocho semanas después de su salida de la Consejería de Sanidad Manchega, el señor Benito, notario, fue contratado por la empresa CLECE, a la que él mismo había adjudicado contratos por valor de 36,5 millones de euros durante su mandato, como número 3 de la Sanidad Manchega, contratos firmados por él mismo en conceptos de servicios sanitarios auxiliares, servicios sociales y mantenimiento de centros de discapacitados y mayores en distintos municipios manchegos. Como secretario general de Sanidad, un nombramiento firmado por la propia querida presidenta nuestra, la señora Dolores de Cospedal, el señor Benito, está sujeto al régimen de incompatibilidades vigente en Castilla-La Mancha, por el que durante dos años, siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que ya hayan dictado resolución en el ejercicio de su cargo. El último contrato adjudicado a CLECE y firmado por el señor Benito como secretario general tiene fecha del 12 de diciembre. Solo tres meses después, y a pesar del régimen de incompatibilidades, se convirtieron las tornas y fue CLECE quien contrató al ya exalto cargo. En conversaciones con la cadena SER, el señor Benito ha reconocido que no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario antes de dar su paso por la conserjería de Sanidad Manchega, pero niega haber vulnerado el régimen de incompatibilidades a ser contratado por CLECE, ya que dice que se trató de un contrato específico y de poco dinero. ¿Qué tendrá eso que ver? ¿Qué tendrán que ver las churras con las merinas? En fin. El trabajo en cuestión fue un informe jurídico encargado el pasado mes de abril por la filial ACS al despacho del exalto cargo manchego para restructurar la plantilla del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majalahonda, donde CLECE gestiona todos los servicios no sanitarios por encargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como siempre jorobándonos y dejándonos sin lo público. El que fuera número tres de la sanidad manchega insiste en que no fue él, sino uno de los cuatro abogados que trabajan en su bufete, quien realizó el informe para CLECE. No obstante, reconoce que sí fue él quien lo facturó, al ser el principal accionista y director del despacho. ¿Qué jeta tienen? ¿Qué sinvergonzonería? No dimite ni Dios y seguimos. Esto es un suma y sigue. Esto no es España. Esto es nazi Spain. Pero cada día más y más y más. Y es vergonzoso y vergonzante. Esto es pero asquerosito. Y ya lo veis, si aquí nadie se da por eludido, aquí nadie dimite. Nuestra querida Cospedal sigue sin que la roce el aire. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Pues sí, vergüenza nos da a todos ya lo que está pasando. Y yo ahora mismo acabo de hablar con una amiga, con una amiga compañera de San Sebastián, San Sebastián, el de Madrid, no San Sebastián del País Vasco. Y me acaba de decir que estoy, que hablo un poco en paná. Y tiene razón. Lo que pasa es que, no sé si lo sabéis, y si no lo sabéis lo digo yo, que me dieron radiaciones en la cabeza y me dejaron un poquito fastidiada. Y entre esas variaciones que me dieron y me dan en la cabeza, porque me han arreglado un poco. Pero si no, pues no, es que no sabía ni hablar ni eso. Y ahora mismo hay muchas veces que hay palabras que no las puedo pronunciar. Que me ha quedado esa secuela. Pero yo voy a seguir haciendo las cosas, porque me da la gana. Aunque sé que no lo hago bien, pero es que quién es perfecto. Si no hace una cosa bien, no hace otra. Además, yo con esto lo único que quiero es que estemos en contacto y sepamos de qué va la cosa y dar un grito de indignación por todo lo que nos están haciendo. Aunque algunas palabras no me salgan bien, que lo sé ya, que me lo ha dicho Marisa, pero yo ya lo sabía. Porque, claro, sorda no estoy y además estoy medio tonta, pero no tonta del todo y me doy cuenta de las cosas. Pero de todas formas, tengo claro, aunque algunas palabras no las sepa decir por haberme dejado así, mira, estate estudiando toda tu puñetera vida casi para que luego te dejen así. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es... El destino lo ha querido así. Y lo tienes que tomar. Pero yo no me voy a quedar en un rincón porque no sepa hablar bien. Vosotros lo entendéis y el que no quiera escucharlo pues ya sabes, esto es muy fácil. Con darle el ratón te vas a otro sitio. ¿No os parece? Bueno, pues vamos a continuar que quede ya poquito tiempo. Estás en Calavera no se entera, Pilarica Dinamitera, con el Facebook abierto, con el Twitter abierto y como no, también con el chat para que podáis interaccionar conmigo. Y nuestro teléfono de contacto es el 622-03-03-33. Ahí podéis estar con nosotros. Una cosa que quería comentar también y apuestos es que ayer se hicieron algunas cosas en la calle, cantos de indignados del padre Talavera y eso, pero es que lo pusieron el mismo día que lo iban a hacer. Así no puedo yo decirlo, si no es un día de antes, por ejemplo. También se reunieron, me parece que, la Asamblea de Educación, pero tampoco me habían dicho nada. Yo cuando me decís que algo con un poco de antelación, pues sí que lo voy diciendo por aquí, publicitándolo para que tengáis más personas. Pero como no me dijisteis nada y era el mismo día y ya estaba hecho el programa, pues nada, lo único que hice fue compartirlo y difundirlo por ahí. Bueno, compañeros, que me alegro mucho que os vaya todo bien, bien que sois trabajadores y eso es lo que importa y por ahí os estáis moviendo, sobre todo educación, los desahucios, los preferentes, estáis por ahí bien, haciéndolo. Aquí lo que falta que nos movamos un poco es en cuanto al paro, a servicios sociales y, cómo no, a sanidad, que hay muy poco movimiento porque aunque está ahí la plataforma por los servicios públicos y sociales, en eso hay poco movimiento. Hay más en el tema de amnistía internacional, en el tema de stop desahucios y de las preferentes y educación, que están dando bien la batalla, pero de lo demás está como bastante paraíto. Ya me gustaría a mí que dieras el empujón, yo no lo puedo dar, si cada día estoy más decrépita, ¿qué le voy a hacer? Hay que saber, cada uno tiene que saber sus limitaciones y yo las mías, porque no quiere el destino, las sé, aunque esté medio tonta. Y estas son verdades con humor, la abuela. Los abogados jamás deberían hacerle una pregunta a una abuela si no se encuentran preparados para las respuestas. Durante un juicio en un pequeño pueblo de Arequipa, el abogado acusador llamó al Estado a su primer testigo, una mujer de avanzada edad, el abogado se acercó y le preguntó, señora Sánchez, ¿sabe quién soy yo? Y ella respondió, sí, lo conozco, doctor Garza, lo conozco desde que era niño y francamente, le digo a usted, resultó ser una gran decepción para sus padres, siempre miente, cree saber de todo, es muy prepotente, abusivo, engaña a su esposa y lo peor de todo, manipula a las personas, se cree el mejor de todos cuando en realidad no es usted nadie, claro que está, que es, claro está que sé quién es usted, le contestó la abuela, el abogado estaba perplejo, sin saber exactamente qué hacer, apuntando hacia el fondo de la sala, le pregunta a la señora Sánchez, ¿conoce usted al abogado de la defensa? Nuevamente, ella respondió, por supuesto, también conozco al doctor Sánchez, desde que era un niño, es flojo y tiene un problema con la bebida, no puede tener una relación normal con nadie y es el peor procurador del estado, sin mencionar que engañó a su esposa con tres mujeres fueras diferentes, una de ellas era la esposa suya, ¿recuerda? Claro que lo conozco, su mamá tampoco está orgullosa de él, el abogado de la defensa casi cae muerto, entonces, el juez llama a los dos abogados para que se acerquen al estrado y les dice, si uno de ustedes, par de pelotudos imbéciles, le pregunta a esta vieja, mierda, si me conoce a mí, lo mando a la silla eléctrica, bueno, pues, a mí me ha hecho muchas gracias, por eso lo comento por aquí, no sé a vosotros qué os ha parecido, pero qué razón tiene, la señora ya, la abuela ya pasa de todo. Pues sí, hay que, es que tienes que ser así, si yo no paso de nada, porque si pasara pues me quedaría arrinconada, pero yo hago lo que puedo desde esta parcelita, que la puedo más o menos controlar de momento, más o menos, no muy bien, pero, por lo menos soy persistente, cosa que muchos de los compañeros que empezaron, que lo hacían ocho veces mejor que yo, pues, no han continuado, y yo aquí estoy con mi persistencia como, como un cangrejito más bien hacia atrás, pero ahí ando, intentando pasar, que no pasemos de nada, me indigno con todo, y esas cosas que pasan, ya sabéis, que él no quiere una, pero como cada día que te levantas, ves, ahora con lo de la ley mordaza ya es vergonzante, vergonzante, vergonzoso, y más que eso, lo siguiente. Y ahora, pues, ya voy a dar una información que he cogido del perro Denma Goldan. El Congreso ha dado el visto bueno al proyecto de ley de seguridad ciudadana, que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, como la posibilidad de que viquilantes privados puedan, con la autorización pertinente identificar y detener en la vía pública. Mientras el pueblo llano, o sea, el 99%, padecemos el genocidio social que nos aboca a la miseria y a la indigencia extrema, el Estado, como guardia petoriana de las clases económicas dominantes y con su total monopolio de la violencia organizada, ejército, policía, etcétera, etcétera. Y ahora, como eran pocos, también los vigilantes jurados. Se proponen aplastar cualquier tipo de contestación por la vía de más represión y más criminalización. ahora salen con policioanalizar a los vigilantes jurados. Un sueño de cualquier dictador fascista, tener baratísimos policías mileuristas. Los nuevos face corps que podéis encontrar en Wikipedia, es la definición de estos face corps del Estado policial de nuestro siglo XXI. La calle está llena de pistoleros y sus uniformes apestan. Y ponen también un vídeo de YouTube. Me parece que tienen toda la razón y esto es la nueva ley mordaza que lo único que quieren es eso, que no salgamos a la calle, que parezca que estamos muy contentos y que España es una balsita de aceite. Pero yo creo que conmigo anda un piedra. Bueno, pues eso, que la ley mordaza ya está y nos la van a meter, pues como nos están metiendo todo, quieras que no, como a los patos y a las ocas que les ponen el embudo y se lo meten hasta que les revienta el hígado, pues así nos van a hacer a nosotros, eso está más claro que el agua. Y cada verano se entera y Pilarita de Inamiter aquí contigo, bueno, ya habréis notado en la información esta que estaba leyendo que no podía decir las palabras, pero es que no me salen, es que quiero, pero no puedo, que no es difícil, pero no me salen. Bueno, pues nada, que estamos casi terminando, que estás en Talavera y que la gente de la sanidad en lucha de Madrid, pues, nos está comentando que con los recortes se han recortado en las mamografías y que la incidencia del cáncer de mama ha aumentado un 20% más desde que están con la crisis, desde los 2008, porque nos están recortando en sanidad, porque nos están recortando en servicios sociales, en todo, en todo, y porque están haciendo que los médicos que pueden salgan huyendo de aquí como las ratas de los barcos, porque les están dejando un sueldo miserable, que es vergonzoso que un médico que ha estado un montón de tiempo, lo mismo que un encofrador, que un fontanero, que saben su trabajo, o no tengan trabajo, o cobren unos sueldos miserables, en cambio, los politicuchos estos de su madre, iba a decir una palabrota que creo que no la debo de decir, están cobrando sueldazos por tres o cuatro partes, por el partido, por el congreso o el senado, por los ayuntamientos, por el provincial, de dietas, ya habéis visto, se van a gastar ahora mismo, no hay dinero, la crisis para quienes, para los de siempre, para nosotros, que no hay dinero, y porque se van a gastar 500.000, 500.000 euros, en reforzar las líneas de internet en el congreso, si ya veis para lo que le sirve, hay 40 fotos tomadas, que están buscándose, si no están buscando páginas, que no quiero decir la palabra, porque igual no, pero vamos, buscando viajes, hablando con este y con el otro, fijo que sí, y como ya esto se acaba, pues nada, salud, dignidad, nos escuchamos mañana, si el destino lo quiere así, no voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, venga, ser todos los felices que os dejen. ¡Gracias! España camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acerca de de mi esperanza, trine, las대�ritores características sino que de mi esperanza, si el destino o 수ve lo importante es lo importante es el destino de mi esperanza, en cualquier